Estábamos anteriormente ubicados en Barrio Potreritos, ahora nos encontramos en la avenida 14 de Julio, frente al mercado de la 14 de Julio por la despensa familiar. ¿Qué se busca? Más que todo estamos buscando para la población que ellos tengan accesibilidad con el taxi, con transporte y más céntrico. ¿Qué ofrece Banasupro en la Ceiba? Ahorita nosotros estamos ofreciendo los mejores precios con el frijol, los huevos, el azúcar, tenemos frijol a 19 lempiras la libra, los frijoles, el azúcar a 10, los huevos a 105 están ahorita. ¿Precio es accesible al bolsillo? Precio es accesible para toda la población. ¿Y en comparación cómo está con la otra, con la competencia? En comparación estamos bastante surtidos, tenemos variedad de productos, tenemos de aseo, tenemos de limpieza, tenemos mariscos, tenemos pollo, lácteos, embutidos, tenemos de todos los productos. ¿Cómo ha visto la aceptación del pueblo serbeño acá con este cambio de lugar? Muy buena, ha sido muy buena la aceptación, también recuerde que estamos cerca de un punto de taxi, entonces todo eso nos favorece. ¿Cuántos productos se ofrecen acá? Tenemos arriba de 500 productos. ¿También Banasupro en el sector este de la ciudad de la Ceiba está habilitado? Así es, también está Banasupro, está aquí en la 14 de julio frente al mercado y el otro está en la entrada de Satuyé. ¿Con el mismo concepto? Con el mismo concepto, los dos, correcto, con los mismos precios.